Hola y sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que les voy a enseñar a como descargar e instalar MyCraft Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser entrar a Moxfile Firefox, bueno a su buscador favorito en mi caso yo no tengo un favorito pero entro a este porque descarga mas rapido bueno le van a dar en descargar yo voy a subir el archivo a AmeliaFart aquí bueno una vez hecho eso le vamos a dar en guardar archivo y aceptar y se nos empezara a guardar a casa esto bueno como ven ya lo analizo hasta aquí también trae que no trae virus bueno una vez hecho eso bueno una vez descargada a mi se me apareciera, se me apareció en el escritorio y bueno que vamos a hacer lo que yo voy a hacer aquí y van a hacer es botón derecho y extraer aquí bueno bueno una vez que este haya extraído podemos borrar esto nos apareciera este icono con lo que dice minecraft cp bueno vamos a dar doble clic bueno como ven ya se nos abrió minecraft yo ya lo jugado así que ya lo tengo le vamos a dar aquí lo vamos a plenomear para que se nos actualice y le vamos a dar en entrar y ahí este yo ya no lo doy porque ya lo actualice y debe ser muy bien no me serviría de nada y bueno le damos enter y dice nos va a aparecer algo y va a empezar a descargar algunos archivos como les dije como yo no le lo palomie no va a pasar esto solo lo van a hacer la primera vez que entran al juego ya cuando salga una nueva actualización ya lo vuelven a palomear y entran solito el juego se va a actualizar es lo bueno de descargarlo bueno aquí tenemos a minecraft minecraft como ven si jala el mío está un poco lento ya que estoy grabando y luego les daré unos servidores para que puedan jugar en multijugador vamos a aumentarnos una partidita si encontramos uno uno abierto no 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 estos servers no están abiertos bueno creo que esto ha sido todo jueguen minecraft comenten suscríbanse aquí tengo mi juego que esta jugando bien pues eh bueno ha sido todo como les decía comenten suscríbanse y bye